El presidente Menem inauguró las primeras jornadas sobre políticas activas de empleo organizada por la Jefatura de Gabinete y la Universidad Nacional de San Martín. En el acto, hecho en el auditorio del Banco Nación, Menem volvió a insistir con la necesidad de una nueva ley laboral y atacó duramente a la oposición. Y necesitamos, indefectiblemente, de una moderna legislación laboral. Algo hemos avanzado sobre el particular, pero tenemos que seguir avanzando. Y por ahí se me critica cuando me veo precisado a legislar por decreto en el marco de lo que expresa la Constitución Nacional. Lo importante es profundizar este modelo. ¿Qué hubiera sido de Argentina si no tomamos las medidas asumidas en 1989? Estos procesos de privatización, estos procesos de transformación que pusimos en marcha en todos los campos, con toda seguridad que hubiéramos estado, como en 1989 en una situación dramática o al borde, como se dijo, por propios y extraños de la disolución. Gracias. 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 Gracias.